En el primer paso, liberamos las tarjetas PCI Express y similares. En mi chasis se hace así, en otros lleva un tornillo por tarjeta. La gráfica lleva un pequeño pestillo lateral. Desconectamos los cables memorizando más o menos el tipo de conector al que estaban enchufados. Liberamos todos los tornillos que fijan la placa base al chasis. Tiramos hacia afuera de la placa, retirando los cables. Yo tiro del ventilador, pero no es recomendable para el anclaje de este. En este tipo de disipador, liberamos los anclajes dando medio giro antihorario y observando cómo se levantan de su posición anclada. Una vez retirado, limpiamos con insistencia la pasta térmica residual que haya sobre el microprocesador y en el disipador. Mejor que no uséis productos abrasivos. Una vez tenemos las dos trampillas abiertas, con mucho cuidado sacamos el procesador, nunca tocando sus terminales con los dedos, y lo encajamos en la trampilla de la placa nueva. Sacamos la pasta térmica y la aplicamos sobre el microprocesador, tranquilamente, de manera uniforme. Quitamos la rampa para deshacernos de la placa base averiada y nos centramos en poner el disipador a la nueva. Regresamos a su posición original los anclajes del disipador. Y encaramos este a los agujeros de la placa. Pulsamos los anclajes hasta sentir el clic. Añadimos las memorias RAM con cuidado de no romper nada. Solo entran de una manera. Nos ayudamos para que entren cerrando los pestillos. Agrupamos los pines del USB, ya que ahora vamos a usar esta ficha que facilita mucho su inserción en la placa, ya que nos permite conectarlos de golpe. Hacemos coincidir los nombres de la ficha con el de los cables. Lo mismo para los cables del altavoz, botones de encendido y LED. Colocamos el adaptador de las salidas y entradas específicos de nuestra nueva placa y ya nos las apañamos para hacer coincidir los conectores. Ponemos los tornillos sin apretar y cuando los tengamos todos entonces les damos un poco de fuerza. Pacientemente reconectamos todos los cables de los dispositivos que tengamos instalados dentro del gabinete. Recolocamos las tarjetas de nuevo. Ponemos la pila de botón para la BIOS. Bloqueamos con tapas las ranuras no utilizadas para evitar que entre suciedad. Ya con esto y cerrando el gabinete habremos acabado.